Creo que es una decisión soberana que tienen los partidos políticos. Creo que es importante y también un poco coherente. Yo creo que este momento es histórico y demanda el momento histórico que no se estén avalando actos ilegales, inconstitucionales. Y yo creo que es un mensaje también a la comunidad internacional que se den cuenta que en este país se logró transgredir la Constitución, se logró transgredir nuestras leyes y estamos a las puertas de ponerle la banda presidencial nuevamente a un candidato ilegal. Esa es una realidad, no hay que esconderla, no hay que dejar de debatirla y yo creo que la decisión me parece acertada. ¿Entonces no se han cumplido las promesas que hizo el presidente o cómo fue la historia? Mira, el balance general, digamos que por supuesto que deja mucho que decir. Yo creo que los golpes a la democracia, los golpes incluso a la transparencia de los fondos públicos, el golpe que se ha hecho también a la cultura. Cuando yo hablo de cultura siempre me refiero a los temas económicos, políticos, sociales, incluso de identidad, por supuesto, porque hemos visto un retroceso. Es decir, hay una carencia ahora de tantos componentes que si bien es cierto antes tenían algunas falencias, pero estaban y ahora han sido despojados. Yo pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible que ahora, digamos, una reflexión colectiva, todo el pueblo le dé preponderancia a temas más estéticos, a temas de imagen, no a cosas estructurales, es decir, a problemas estructurales? ¿Cómo es posible que no se le esté prestando la debida atención a temas económicos, a los precios de nuestros alimentos, a la educación, a la salud? Pero sí nos asombra y nos sentimos hasta a gusto cuando vemos un árbol de matriz que han puesto en algún bulevar o que han pintado un nuevo edificio o que han puesto una baldosa nueva. Es decir, esas consideraciones son las que han ahora tergiversado nuestra cultura. ¿Y qué área debería enfatizar este gobierno para el próximo quinquenio? Primero es en la lucha contra la corrupción. Yo creo que es evidente que ese es un tema pendiente y sin duda el tema económico y la salud y la educación. Es decir, son los ejes fundamentales de cualquier sociedad, su economía, su educación, su salud y la transparencia. Yo creo que esas son deudas que tiene desde el primer día el presidente. ¿Este gobierno dice que combate la corrupción a su criterio? ¿Cree que lo han logrado en estos cinco años? Miren, yo creo que han habido casos que han sido mediáticos en donde nos han querido vender la idea de que hay un combate real, sincero y franco, pero sin duda, cuando tú ves el fondo de las investigaciones y ves realmente todas las acciones que hay de ese grupo cercano al presidente, vemos que el combate es con uno de los ojos y no con dos de los ojos. Entonces yo creo que esa es una deuda. Es decir, el círculo cercano al presidente está cometiendo, yo creo que hay muchos indicios de corrupción y creo que lo más decente es que se empiecen a investigar. Y por eso es que uno dice, bueno, ¿y por qué es que al antiguo fiscal le dieron el golpe? ¿Y por qué es que este fiscal desmontó algunas investigaciones que iban a ese sentido? ¿Se tendría que mejorar entonces el proceso en cuanto a la información pública? Hemos visto que en todas las dependencias del gobierno se pone la información en reserva. Claro, ustedes son periodistas y ustedes son las primeras víctimas porque la verdad es que quienes necesitan información van a cualquier institución y lo que les dicen es que es información reservada, es decir, hasta lo mínimo. Y yo solo, a ver, la gente debe entender, es que es dinero nuestro, o sea, no es dinero de ellos. Y lo menos que debemos de aspirar nosotros es a la transparencia, que nos digan cómo lo están utilizando. Pero no lo hay, es decir, absolutamente la información está suspendida en algún tipo de nube y no existe. Y hasta en casos tan emblemáticos, por ejemplo, en planes de, en política pública, tanto dicen que el plan de seguridad es exitoso, pero ni siquiera dan detalles de lo que están haciendo. Es decir, la única información que tenemos es por medios que han tenido esa osadía de investigar, de tratar de buscar fuentes y más de eso no tenemos. Entonces, sin duda, esa es otra deuda, otro desafío que tiene en esta nueva administración.